Música Señoras y señores, ¿cómo están? Aquí estamos, por supuesto, iniciando esta nueva entrevista para conocer a los postulantes, a concejales y concejalas de la comuna de Paillaco. Y en esta oportunidad nos acompaña Camila Robles. Bienvenida Camila. Hola, muchas gracias por la invitación y por dejarme presentar mis propuestas o las razones que me motivan a esta candidatura. ¿Quién es Camila Robles? ¿De dónde es? ¿Qué está haciendo en este momento? Preséntate Camila. Ya, bien, mi nombre es Camila Robles, tengo 22 años de edad. Actualmente estudio Derecho en la Universidad Austral de Chile. Milito en las Juventudes Comunistas de los Ríos hace ya 5 años. Actualmente me desempeño como encargada de masas y coordinadora de género y diversidad del regional. Y desarrollo diversos talleres, conferencias en materia de educación cívica, educación a secas, ¿cierto? En materia de género, medio ambiente. Y básicamente he realizado varios talleres, charlas en esas materias. Y asimismo me encuentro terminando en estos momentos un voluntariado. que es de cultura, género y diversidad que estamos ejecutando en Valdivia y sectores y otras comunas de la región, entre ellas Payaco, donde hemos también dado charlas en el liceo. ¿De dónde eres Camila? Soy de acá de Payaco. ¿Toda la vida? ¿Ah? ¿Toda la vida? Toda la vida. Mis papás son de acá, mis papás nací, yo creo, de acá, mis abuelos son de acá. No, nací acá. Eso más me faltó. Ah, bueno. Pero llegué como a los 4 o 5 años. Ah, payaquina. Sí, payaquina. Muy bien. Oye, Camila, entonces mencionaste que eres del Partido Comunista. Y cuéntanos, ¿qué te motiva a ser autoridad de la comuna? Concejala, en este caso. Bien, en gran medida esto tiene relación con mi formación política y los valores políticos y sociales que nosotros tenemos en el partido. Pero también con mi formación valórica familiar. Tengo en mi familia, hay varios dirigentes sociales y siempre he estado como rodeada de este ambiente. Asimismo, como una de las labores que considero importantes destacar dentro del Consejo Municipal está la articulación y la gestión social. En el entendido de que desde el Consejo es posible apoyar a la gente entregándole otras herramientas. Creo que eso es lo que más me motiva. Ser ese gestor, esa conexión de repente con organizaciones juveniles que muchas veces están invisibilizadas. De repente organizaciones de mujeres que quisieran concretar algunas ideas. Y en general cualquier espacio de base ayudar a construir esos espacios a mí me motiva bastante. Entonces creo que desde el Consejo se pueden hacer grandes cosas, sobre todo por el tema de la aprobación de los proyectos. De repente velar por qué ideas son mejores que otras. Y estar en la pelea chica, o sea, en la pelea grande, por decirlo. En el espacio de toma de decisiones. ¿Esa es la labor de un concejal? La labor de un concejal, entre otras cosas, sí, viene siendo esa. El concejal está encargado de fiscalizar los actos de la municipalidad, así como de sus colegas. Está encargado también de aprobar o hacer indicaciones a los proyectos que se presentan desde la alcaldía. Y también esta conexión, ¿cierto?, con la ciudadanía. Esta conexión permanente, es decir, el vínculo. El vínculo que finalmente lo que quiere llegar a hacer es expresar las ideas de la ciudadanía, ¿cierto?, en el ámbito político. Porque también tenemos otra institución que es el COSOC, que igual cumple una función muy, muy similar, pero desde el ámbito ya más social. Ah, sí. Oye, ¿por qué Camila Robles, una joven de 22 años, estudiante de Derecho en el Consejo Municipal? Creo que, en primer lugar, faltan mujeres. Esa es una cuestión notoria, faltan mujeres en nuestra política local. Creo que, a su vez, llevo bastante... O sea, soy joven, tengo 22 años, pero yo no soy joven en esto. Llevo alrededor de 6 años trabajando ya en el tema político, en el tema social. Creo que tengo las herramientas para poder aportar desde este espacio. Otra razón más es que, de repente, me he dado cuenta, sobre todo viendo el trabajo que ha hecho hoy día la OMJ, la Oficina Municipal de la Juventud, y me cuenta, ¿cierto?, la actual coordinadora, que hay, de repente, muchos problemas con las organizaciones de jóvenes, que no los pescan mucho, están medios invisibilizados. Entonces, como que, de repente, tomar esos sectores, ¿cierto?, que algunas veces no tienen voz, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa es una de las razones. Yo, si llegara a salir de Aconsejar el día de mañana, esa sería mi labor, acercarme, tomar, e ir articulando y creando espacios de base. Yo creo que eso falta en Paguíaco, falta que confiemos entre nosotros, falta que nos articulemos, y esa yo creo que sería mi principal visión. Camila, que te vaya muy bien. Muchas gracias, y muchas gracias por el espacio. Gracias. 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 Gracias.